Hola a todas y todos, bienvenidos al primer vídeo del 2021. En esta ocasión les voy a compartir algo así súper basiquito para estar en la sala con los papás solitos. Hoy es 3 de enero y la verdad no hay mucho por hacer. Yo estuve en pijama los primeros tres días del año. Déjenme saber en los comentarios si de pronto ustedes estuvieron igual. Hoy era domingo de arreglarme un poco y decidí hacerme este look súper básico y les voy a mostrar paso a paso todo sobre este peinado que en realidad es como un estilo protectivo. Lo voy a mantener por ahí dos semanas o un poquito más. Entonces sin más preámbulos, comencemos. Bueno, ahora recién bañadita. Así salí de la ducha. Necesito con urgencia ponerme algo en el rostro porque quería mostrarles en cámara todo el proceso. Así que está mi piel sin nada. Solamente bien lavadita. Me estoy poniendo la loción con SPF de Essica. Me la pongo súper bien. Hoy tengo el cuello tapado entonces como que omito un poquito el cuello pero siempre tengan esa parte también en cuenta. Y para que vean que este año estuve súper juiciosa con el bloqueador solar, le voy a sacar el último poquito que le queda a este de nude. Y yo me lo aplico generosamente. Al principio queda como blanco pero cuando él se absorbe en la piel se desaparece por completo. Y me gusta mucho la textura que deja para el maquillaje. Bueno, chicas no olviden esta zona y chicos también, no sé, debajo de los ojos es súper importante. A mí personalmente acá es donde se me están notando los signos de envejecimiento pues o de daño del sol. Tengo unas pequitas de este lado que normal pues no se ven, pasan desapercibidas. Pero cuando me quiero tapar las ojeras, no, siento que me vuelven como el trabajo imposible. Pues cuando quiero algo natural, que es como el maquillaje de hoy. Bueno, mientras esto se absorbe, regreso a mis ojos porque no veo nada y les voy a mostrar cuál es mi, bueno, no tanto mi rutina de peinado porque hoy me voy a hacer algo diferente. Estamos encerrados, entonces es el momento de probar nuevas técnicas, productos y se me acabaron la mayoría de los productos. Entonces, por eso voy a hacerme también algo diferente. Voy a comenzar con este producto que he hecho lo compré para mi kit profesional. Es un protector de calor. Dice que tiene extracto de coco, proteínas, semilla de lino. Entonces, estaba pensando también que me puedo hacer algo con calor, aprovechando que tengo la pinza chiquitica, pero que me tocaba ponerme este producto y luego secarlo. Entonces, me lo voy a dejar de una vez para que dentro de cinco días, que me quiera peinar mi cabello ya esté protegido contra el calor. En mi cabello aplicado tengo solamente shampoo y tratamiento. Entonces, va a ser como una mini reseña de este producto. Ya lo utilicé como cuatro veces. Me he gastado esta cantidad en cuatro o cinco usos. Dice que es para todo tipo de cabello. Tiene aminoácidos, aguacate y jengibre. Y el modo de uso dice que aplicar después del shampoo sobre el cabello, dejar actuar por cinco minutos, enjuagar. Lo que promete. ¿Dónde está lo que promete? ¿Dónde está lo que promete? Es que no dice que prometa como... mucha cosa. Este producto es el que estoy utilizando para desenredarme el cabello justo después del shampoo. Estoy utilizando también uno de madre tierra. Este ya es el segundo tarro que tengo. Me gusta mucho la fórmula y la presentación que tienen, porque como la fórmula es tan líquida y este, no sé, aplicador me permite lavarme muy fácil el cabello. Lo que yo hago es meter el aplicador y hacer como un pom acá, otro acá, otro acá en el centro, otros tres atrás. Y siento que como el shampoo es tan líquido, como que se esparce más fácil, puedo limpiar el cabello, estregarlo súper bien, lo dejo ahí unos segunditos, me lo juego y queda completamente limpio. Antes lo que yo hacía era aplicarme primero, bueno, me mojaba el cabello, luego acondicionador para poder desenredármelo y sentir como que el shampoo penetraba. Ahora puedo ir directo al shampoo. Este me gusta mucho, me deja el pelo muy limpio. Ahorita que me pinté el cabello y está un poquito más sensible, solamente lo estoy utilizando como cada 15 días. Y cuando quiero revivir el cabello, como hacerme un no-poo, bueno, como ese método es sin shampoo, estuve utilizando este. Yo estaba súper acostumbrada a lo acondicionador de Savital y a la sensación como tan resbalosa que dejaba en mi cabello que me permitía desenredar de una, pero eso no era hidratación real, es pura silicona que estaba como simplemente sellando todo mi cabello para la porosidad y como las necesidades de mi cabello en este momento no es lo ideal. Siento que esto está bien, no me deja el cabello tan resbaloso que yo me lo pueda como desenredar tan fácil. Estoy utilizando esta peinilla de dientes amplios. Siento que todos mis métodos como del cabello han cambiado mucho, entonces es cuestión de ir probando productos y como creciendo mi... ¿cómo se dice eso? El criterio sobre el cabello porque yo la verdad me pongo lo que sea. Entonces, ahora sí, ahora sí, miren, este es mi cabello. Después de la ducha, simplemente como que me lo escurrí. Como les había comentado, se me acabaron casi todos los productos de rostro, de pelo, entonces ya puedo empezar a probar cositas diferentes. A mí normalmente me gusta partirme el cabello por la mitad y hacerme como un lado primero, entonces tengo susto. Voy a comenzar con este que es... Dice... Leche, cepillado, texturizante, termoactiva... ¡Ay! Ya suena peligroso. Facilita el cepillado reduciendo el frizz. Sus aramidas fortalecen las células del cabello y son ideales para combatir efectos negativos que causan los factores ambientales. No creo que esto sea como súper curly girl approved o como natural o... Sí, bueno, sí. Ustedes me entienden como todo ese movimiento, toda esa ola de clean beauty y que aplica demasiado para el cabello. Yo ya, la verdad, así como que... ¡Ah! Bueno. Químico o natural o con alcohol o lo que sea, pues que... que esté formulado para mi cabello. Ellos saben lo que hacen. ¡Ay! Este se siente rico. Deja el cabello... como hidratadito. Más que todas las puntas que las tengo. Me estoy cepillando con este que compré en... en Bogotá. Me ha gustado mucho. Me deja el cabello como súper definido, muy suave. Y miren... ¡Listo! Literalmente, lo que estoy haciendo para definirme es aplicarme productos y después con el cepillo me lo pongo... ¡Chum! Lo sacudo. Me hago scrunch. Eso fue todo. Bueno, separarlo después de que se seque, pero me ha gustado mucho ese método. Es bastante rápido. Y bueno, hoy el peinado que... ¡Peinado! Es más un peinado protectivo que cualquier otra cosa. Y me lo quiero hacer porque aprovechando que estamos en la casa, que no vamos para ninguna parte... Y que no quiero estarme peinando y hacerme nada en el cabello, me voy a dejar unos twists por ahí dos días... O más. Yo creo que más. Y después me los saco. Pues me los voy a desarmar. Y me voy a sacar mucho volumen. Y me voy a hacer fotos. No sé qué maquillaje hacerme. Me pueden dejar en los comentarios qué tipo de maquillajes quisieran ver. Porque yo la verdad estoy como... No sé. En blanco. Por esto es que mis gafas no duran limpias. Porque yo no puedo hacer nada sin gafas. Y los productos de mi cabello no es que se las lleven muy bien con las gafas. Ahora me voy a aplicar este definidor de rizos. Este todavía no me lo he acabado. Es de una crema para peinar. De la marca Obaki. Esta marca... ¡Ay! A mí me encanta. La descubrí el año antepasado en el Festival Petronio. Y son productos del Pacífico. Diseñados especialmente para los cabellos con textura. Pelos crespos y afro. Y estoy siendo generosa porque... No sé. Estoy desparchada. Ya me estoy arrepintiendo. No me quiero peinar. Como que si hubiera un aparato que me pudiera peinar. Pero todo. O sea. Aplicar los productos. Desenredar. Darme volumen. Todo. Secarlo. Me voy a hacer las divisiones que me hago normalmente cuando me defino. Porque siento que tener el cabello como con esas divisiones marcaditas. Que uno ya sabe por dónde partió el pelo. Es más fácil darle el volumen después. Pues como no olvidar una sección entera. Entonces acá lo parto por la mitad. Ay bueno. No puedo mostrarlo. Y por último me voy a aplicar un poquitico que tengo de este gel de Alma de Coco. Es un gel muy hidratante. Muy hidratante. Entonces. Igual. Como no voy a ningún lado. No estoy esperando como que el cabello se me seque. Mañana. Me lo puedo saturar un poco más. Porque planeo en dejarme este peinado por ahí. Dos semanas. No es mentira. Lo voy a peinar con la raíz un poquito levantada. Y esta sección la voy a partir. Y me voy a hacer twist. Que son esas trenzas de dos cadeos. Hace mucho no me hacía esto. Upsi. Creo que me voy a demorar demasiado. Ya me estoy arrepintiendo. No debía haberme hecho este peinado. ¿En qué estaba pensando? Menos uno. Vamos por otro cien. Miren así se ve. Voy a sacar dos de aquí. Bueno yo creo que entonces me voy a hacer todo este pelo. Con musiquita. Y ya les muestro. Cómo queda. Y el maquillaje. Con el que voy a ir al de uno. Bueno. Creo que la clave. Es no hacer crespos. Definición o twist. Figuras. Como lo quieran llamar. Tan delgaditas. Como las mías. Porque siento que cuando se sequen. Y quiera separarlos. Van a estar un poco difíciles. Esto es agua. Porque ha pasado un buen rato. Un muy buen rato. Entonces necesito volver como a humedecer. Para activar los productos que apliqué. También estuve aplicando un poquito de mantequilla. Esta es la mantequilla de Obaki. En la coronilla. Que esta parte normalmente es la más reseca. Pero así. Y una cosa impresionante. Hace sentir el cabello. Incluso con una textura muy diferente. Como a la del resto del cabello. Y también apliqué un poquito de gel. En la raíz. Porque como les comenté. Esto se va a secar por ahí pasado mañana. Y estoy bien con eso. Como que bueno. Ya teniendo tiempo. Estando encerrado sin ir a ningún lugar. Pues ya que. Esta parte es la más importante. Porque es la que va a definir el peinado. Cuando el cabello esté seco. Entonces. Lo que voy a hacer es partirla primero. A la mitad. Por si me quiero partir el pelo a la mitad. No sea tan difícil. Como maniobrarlo. Bueno. Y ahora lo que voy a hacer es peinarlo hacia arriba. Para que el cabello quede más maleable. Ya tienen los productos necesarios. Voy a partir este en dos. Iba a ser en tres. Pero creo que tres sería muy chiquito. Bueno. Cuando lo enrollen. También. Para donde lo enrollen. Hace que quede diferente. A la hora de secarse. Entonces. Este lo voy a hacer hacia arriba. Y lo voy a reposar. Hacia el ladito. Como para que. Ay. Miren. Me quedo de para adelante. Pero bueno. Creo que. Es buen ángulo. Para cuando tenga el cabello seco. Y mientras lo tenga húmedo. O no me lo vaya pues a separar. Lo voy a envolver. En una. ¿Cómo se llama eso? Como pañoleta. Bueno. La mía no es una pañoleta. De hecho es un trapo de satín que tengo. No sé. Es como con las medidas de un enturbante. Pues es como más. Rectangular. Sí. Como más rectangular. Bueno menos un lado. Uy. Y ahora. Este lo voy a desarmar. Porque miren que está. Demasiado chiquitico. Este me toca dividirlo. En dos. Para juntar. El pedacito. Ah. Anterior. Esto lo voy a partir. Más o menos. Por acá. Para hacer. Toda esta sección. Un poquitico. Más gruesa. Pero pues. Una guay. De nada. Uy. Digamos que quedó más grueso. Ay. Ahora se me va a quedar súper delgadito. Dependiendo de cómo sienta la hebra de cabello. Aplico. O más gel. O más crema definidora. O si ya la siento muy muy seca. Como estas puntas por ejemplo. Aplico. Aplico un poquito de. Mantequilla. Este video va a quedar súper largo. Porque lo voy a. Grabar. Editar. Y subir el mismo día. Entonces. Deseenme suerte. Listo. Ahora sí. Me quito el. El exceso de productos. De las manos. Y ya sí me puedo hacer. La carita. Personalmente. Creo que. Es una ventaja. Es el haber. Cogido la rutina. Y la constancia. De mi piel. Porque ahora. Me siento. Muchísimo más. Cómoda. Con. Simplemente. Corregirme las ojeras. Peinarme las cejas. Pestañinita. Rubor. Y salí. Un poquito más. Elaborado que eso. Pero es más o menos la idea. Porque pues. Con tanto maquillaje alrededor. Siempre termino. Aplicando mi mundo de cosas. Esta vez. Voy a comenzar. Con el corrector de Ame. Él viene normalmente. En esta presentación. Estoy utilizando. La muestrica. De el tono de 301. Que. Se ve así. Me llamó mucho la atención. Porque. Puedo ver. Siempre como. O los tonos que me llaman la atención. De inmediato. Son los. De mi subtono. Los que son más cálidos. Olivas. No tanto los naranjados. Pero este. Wow. Lo voy a utilizar como. Corrector. Vamos a ver. Qué tan parecido es a mi tono de piel. O sea. Siento que. Me está tapando. La mayoría de la ojera. Y este es mi lado. Difícil de tapar. No sé por qué. Nunca la logro. Como que no. Quedo contenta con el efecto. Pero. Nada mal. Estoy muy impresionada. Con este tono. Pero me parece muy triste. Pues no sé. Es raro. Utilizar algo. Que está diseñado para. Pieles. Mucho más oscuras. Miren el. El tono. O sea. Este es de la línea. D. Que es por. Dark. Y miren. Mi tono de piel. Voy a poner un poquito más. Porque. Este lado. Para mí. Siempre. Es como el más cargado. Y el subtono de este corrector. Me gusta. Mucho. Mucho. Y la cobertura. Pues. Ay. Miren qué belleza. Ese acabado que tiene. Entonces. Normalmente. Como para. Salir. Corriendo. O un maquillaje así. Súper tranquilo. Que no se note. Que. Me. Tras noche hasta las 3 de la mañana. Viendo. Pendejas en internet. Esta es mi rutina. Y yo. Personalmente. Trato de ensuciarla. Menos cantidad posible. De brochas. Esta es la brocha. Bueno. Es una brocha de Morphe. Y. Mi base favorita. Que. Mejor dicho. Esta no la voy a soltar hasta. Quién sabe cuándo. Es la. Color Fix. Ultra Resist. En el tono 290. Sí. Se miren. Gracias. Belcorp. O sea. Los tonos de Belcorp. Me han quedado muy bien. Me acuerdo. Que utilicé muchísimo. La. La base de Saison. Y esa era mi base. Del perreo. Esa base. Duraba. Lo que. Ustedes. Imaginen. Me gustó. Muchísimo. Esa base. Me la gasté. La lloré. Porque. A veces. Es muy maluco. Buscar. Maquillaje de catálogo. Pues. A menos que tengas. Alguien cercano. Que. Distribuya. Esos productos. Ay. Miren. Esta base. O sea. Hoy me estoy tomando. Obviamente. Un poco más de tiempo. Estoy en cámara. Estoy probando productos. Mirando. De cerquita. Este corrector. Me encantó. El tono. O sea. Es. Como. El de diario. Un naturalito. Y así. Para rubor. A mí. A mí me gusta utilizar labial líquido. Este es el. Ah. Se le borró el nombre. Bueno. Así se ve el color. Es como un malva. De los líquidos de Sammy. O pueden utilizar también. Un producto cremoso. Lo difumino. Hace la cien. Lo pongo incluso en el párpado. Y me lo aplico. Por toda la mejilla. Ay qué bello. Me siento como viva. Me bañé. Cosa que no pasa muy seguido en cuarentena. Y. Qué más me hago. O sea. Literal. Este es como mi maquillaje. Voy a sellarlo. Con un polvo suelto. Y. Les voy a compartir mi amor. Odio. Con este polvo. Porque me encanta. Tiene una fórmula. Súper. Suave. Muy cómoda. Y el color. Este color es divino. Viene así. Yo no le quité. El plástico del todo. Porque siento que así. Es mucho más fácil. Manejar. Los polvos sueltos. Lo pongo en la tapa. Solamente voy a. Dejar caer la brocha. Y luego. Distribuyo todo súper bien. Y hago. Esto. Yo asustó. Solamente. Estoy sellando súper bien. La parte. Inferior del rostro. Porque acá. Va. El tapabocas. Igual esta base. Es ultra resistente. Y. Me voy a encrespar las pestañas. Y aplicar a mi combo favorito. A mí personalmente. Los encrespadores de QS. Me han gustado muchísimo. Porque tienen muy buena forma. Pues yo siento que con estos encrespadores. Es muy difícil pellizcarme. Como no me voy a poner. Tanta cosa. Paso un poquito más de tiempo. Invierto un poquito más de tiempo. En encresparme las pestañas. Y mi combo favorito. De pestañina. Ha sido. La pestañina. Extra. Extravagant. Volume. De Sammy. Me gusta mucho el efecto que da. Y chicos. La pestañina de Atenea. Sirve. Cuando ya está seca. La probé. Hace unos cuantos meses. No me gustó. La dejé por allá. Abandonada. Y cuando la volví a abrir. Ahora sí le vi la magia. Entonces. Esta me ha gustado mucho. Por el cepillo. El cepillo es muy cómodo. Es de. Ay no sé qué material. Como de. No sé. Son como pelitos. Entonces. Me lo puedo traer hasta la línea de las pestañas. Hacer zig zag. Y no pasa nada. En cambio. Con la de Atenea. Lo que me ha pasado. Es que. Este cepillo es de silicona. Entonces. Deben ser un poquito más cuidadosos. Porque personalmente. Me he hecho usar los ojos varias veces. Con esta pestañina. La aplico. Como de medios a puntas. Por lo que les digo. Del cepillo. No se vayan a chuzar. Es muy incómodo. Dependiendo. Como ustedes tengan las cejas. Las pueden maquillar. O. Si tienen cejas. Voluminosas. Como las mías. Yo simplemente. Me las peino. Con lo que. Encuentre. Puede ser un producto de cejas. Puede ser la misma pestañina. De mis cosas favoritas. Y por la que. A veces. Se me hace muy difícil contestarles. Qué color de labial estoy utilizando. Es porque. Yo me pongo. Al menos tres productos. Entonces voy a comenzar. Con este lápiz. Que es de la marca. No sé. Se me borró. Pero. Este lo venden en. Girly. Les voy a dejar todos los productos. En la descripción. Bueno. Para rellenarme. Decidí por el color. Caramel flan. Que es. Un poco más. Nude. Es muy vivo. Para mi gusto. Encima. Le voy a colocar. Otro labial. Porque lo quiero. Ustedes me entienden. Este es. Amanda. Creo. O Elena. Elena. De. Ame. No sé. No me convencen. Me lo retiré un poquito. Y ahora voy a aplicar. El color brownie. Creo que se ve mejor. Espero que se vea mejor. Para darle un toquecito de luz. He estado utilizando últimamente. Este labial súper clarito. De boge. Esta es la línea colorísimo. La verdad. La fórmula no me gusta. No es cómoda. Es como pintura. Pero. Es el color que tengo disponible. Digamos que por ahí. Voy a utilizar un poquito. De este rubor. Toasted. Almond. Que es de la marca. Black Radiance. Esa es una marca. Estadounidense. Especializada. En pieles afro. Y este rubor. Es mineralizado. Entonces. Puedo. Construir de a poquitos. El color. Y listo. Este. Es el trapo que les comentaba. Entonces. Lo que voy a hacer. Para poder salir. Y no sentirme tan rara. Con este pelo. Puedo dejar estos. Incluso como acá. Y me lo voy a colocar. Así. Como sobre la frente. Y listo. Yo creo que incluso me podría poner las condongas. Pero como vieron en historias. Los que me siguen por Instagram. Tengo una plateada. Y una dorada. Y mucha pereza de comprar un set nuevo. Porque siempre se me pierden. Bueno. Yo creo que eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido de algo. Este año. Pues venimos. Es con toda. Entonces. Porfa. Déjenme sugerencias de los videos. Que ustedes quisieran ver. Algunos temas. Con los que todavía. Tengo dificultad en el maquillaje. Si me quieren preguntar cositas del cabello. No sé. Voy a estar como siempre. Súper pendiente de los comentarios. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así. No olviden dejarme sus deditos arriba. Y suscribirse. Para seguir viendo este año. Contenido así. Súper constante. Nada. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por estar por acá.